La rumba del heladero En todo tiempo está pregonando y claro acá para tu atención Vive anunciando unos helados con dicharacho y brillo en la voz Blanco como una espina y oscurito de color Lleva en el hombro un blanco cajón y alegra sonoro la esquina El platitito como una espina y piel de morochito el color Lleva en el hombro un cajón de icopor y alegra sonoro la esquina Guají, guajá, el heladito de leche corta Guajá, 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 guajá Guajá, 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 guajá Guajá, 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 guajá Guajá, 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 guajá 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 Guajá, guajá Guajá, guajá Guajá, guajá Guajá, guajá Guajá, guajá Al pelo, no salgas de tu barrio, men Ni tú tampoco, violín de palo Guajara siempre está en la jugada Guajara En cada esquina el negrito para Guajara siempre está en la jugada Por el Comín, por Alameda y Guayaquil Por Aranjuez y Bretaña Eh, eh, en cada esquina una parada Bien, bien tarde, la noche acaba jornada Guajara siempre está en la jugada Y al otro día tempranito viene mañana Eh, eh, en cada esquina una parada Aquí comienza el buen meteo ese, no se cansa Guajara siempre está en la jugada Siempre sale loco de contento con su cargamento Eh, eh, en cada esquina una parada Con su poro, 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 con pero, pero, perorata Para siempre está en la jugada Guajicuaja, guajicuaja, guajicuaja Guajadita pata Alegría Cali, alegría Guajada Es el siguiente consenso Pasito a paso va caminando Paso a pasito es que avanza Es el siguiente consenso Vendiendo helado, barrio por barrio Recorre toda la plaza Es el siguiente consenso En Puerto Rellena vende la olla en Juanquito Es el siguiente consenso En Siloella, Guabla, Caloncha y mi Santa Librada Es el siguiente consenso Y siempre con ese aguaje El hombre siempre igualito El ceci viene con salsa Nunca se acabe tu salsa Que no se acabe tu grito Guajada 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 Guajada